La construcción de la primera línea férrea en Uruguay comenzó en el año 1867. Dos años después se inauguró el primer tramo de 17 kilómetros de extensión que unió Montevideo con las piedras. Después de varios años se logró construir el segundo tramo que unió las piedras con canelones. Es así que en 1872 llega por primera vez un tren a esta estación. En mayo de 1874 el tren realizó por primera vez todo el tramo construido, recorriendo 205 kilómetros conectando Montevideo con Durazno y haciendo una parada aquí en la estación de Canelones. La llegada del tren a la estación de Canelones permitió la integración regional y favoreció el desarrollo económico de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!